Están aquí esta noche a pesar de las inclemencias del tiempo Pero ahorita vamos a acreditarlos con Heavy Metal ¡Esto es Tormenta de Fuego! ¡Esto es Tormenta! ¡Esto es Tormenta de Fuego! 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 ¡Vamos con la rienda! ¡Después que se quitará! ¡Que vengo en la nación! ¡Ven a la nación cual traerá! ¡Después que sepan y al desierto ventará! ¡Es el viento! ¡Después que se quitará! ¡Es la voz! ¡Después que se quitará! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Después que se quitará! ¡Es el viento! ¡La salvación! ¡Esto es el pástico! ¡Después que se quitará! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.